Bienvenidos a este informe especial, les saluda Denny Alfonso. En este segundo día de audiencias, la senadora republicana Lindsay Raffan tuvo la oportunidad de preguntarle a la juez Sonia Sotomayor sobre temas de gran peso en el Tribunal Supremo. En los interrogatorios conservadores acerca del control de armas, Sotomayor dijo que reconocía el derecho individual de portarlas. En las preguntas sobre el aborto y ustedes la ven a mis espaldas, Sotomayor está hablando del derecho constitucional a la práctica establecido tras el caso Roe vs. Wade en 1992 en este tema del aborto tan importante. Y debo decirles que entre los asistentes a las audiencias, el congresista Donald Payne, demócrata por Nueva Jersey, resalta los logros de Sotomayor y también la importancia de la nominación de la primera hispana a la Corte Suprema. Y debo decirles que es un trabajo en progresista, y creo que este es otro paso en nuestra nación de convertirse a una mejor perfecta unión, lo que significa que es inclusivo, que es reflexivo, que es una nación donde todos se sienten que están abrazados y que las oportunidades están ahí para todos, así que es un gran día para América. El ex senador del Estado Jardín, ahí acotando la importancia también de la oportunidad histórica de que una minoría haga parte de este máximo tribunal. Ustedes además deben saber que el señor Jeff Sessions, que es el republicano senador por Alabama, hizo hasta lo imposible por sacar el tema de las raíces, y de que definitivamente a la hora de litigar eso tenía mucho que ver, esto dado a los comentarios de Sotomayor para hablar y dirigirse a esta audiencia en ese entonces. Ella también acotó que fueron palabras equivocadas y que lo mismo le hubiera sucedido a la hoy jueza Sandra Day O'Connor, quien participó también de un comentario muy parecido entre hombres y mujeres hablando del género. Entonces, la misma Sotomayor dijo y reconoció que fueron tal vez palabras mal interpretadas, pero sí definitivamente un uso equívoco de estos términos, lo que le llevaron a este escrutinio que hoy toma lugar allá en Washington. Además de eso, ustedes deben saber que el senador George Sumer y también la senadora Kirsten Gillibrand por Nueva York están al tanto de todo este acontecer, y ellos están haciendo lo propio para defender a su candidata, y bueno, esperando esa confirmación que venga pronto. Manténgase usted al tanto de lo que acontece en las audiencias de Sonia Sotomayor en nuestro sitio en internet hitn.tv y nuestro portal en Facebook, por supuesto también nuestra página interactiva en twitter.com. Usted y yo nos volvemos a ver más adelante en otro informe especial de HITN.